Hoy desperté comprendí que tengo la fuerza en mí Para alcanzar mis sueños, la fuerza de mi corazón Sé que lo hará posible Y aunque me veas pequeño y no importa lo que piensen de mí Sé que iré más allá, donde nadie ha llegado Aquí estoy, lucharé por ti, con valor, porque creo en ti Y no me importan los problemas, no me importan los problemas Estoy saltando, volando, corriendo Más fuerte, más alto, más lejos Estoy saltando, volando, corriendo Estoy más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, saltando, volando, corriendo Wow, wow, más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, saltando, volando, corriendo Wow, wow, saltando, cantando, bailando, bailando, bailando No importan las caídas, sigo buscando el destino junto a ti Lejos iremos tú y yo, dejando los miedos atrás Ahora sé que junto a ti, llegaré donde ya no haya fin Y sin dudar, persistir, porque juntos podemos lograrlo Aquí estoy, luchando por ti, con valor Ahora llegaré hasta el fin Y no me importan los problemas No me importan los problemas Están saltando, volando, corriendo Wow, wow, más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, más saltando, volando, corriendo Wow, wow, más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, más saltando, volando, corriendo Wow, wow, más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, más saltando, volando, corriendo Wow, wow, saltando, cantando, bailando, bailando, bailando Cuando me necesites, yo estaré ahí contigo Superando los problemas, porque sabes, soy tu amigo Unidos y podremos cumplir nuestro destino Dejaremos nuestra marca en las calles del camino Correr, saltar, nadar, volar A los peligros, a los peligros, esquivar Juntos la meta, alcanzar Porque nada nos detendrá Saltando, volando, corriendo Wow, wow, más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, más saltando, volando, corriendo Wow, wow, más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, saltando, volando, corriendo Wow, wow, más fuerte, más alto, más lejos Wow, wow, saltando, volando, corriendo Wow, wow, saltando, cantando, bailando, bailando Wow, 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 sortando, volando Gracias por ver el video.